Esta lavadora, Jennifer Marchena me dice que está en las afueras de Color Visión ayudando con operaciones, canalizando entrega de medicinas, aportando. Jennifer Marchena, adelante. Mi gente bella, estamos aquí en Pégate y Gana con el Pachá Alma y Bosque del Pueblo de la mano de la Fundación Jennifer Marchena, ayudando a las personas más necesitadas. Tenemos aquí al señor Alexander, que vino el sábado pasado en ayuda. Tiene un bebé en cama y necesita esta máquina. Estuvimos canalizándole la ayuda de la máquina, donde en el día de hoy le dijimos que viniera Pégate y Gana otra vez nuevamente, donde lo vamos a ayudar con la contribución para el completivo de la máquina. Señor Alexander, ¿qué tiene que decirnos? Yo me siento agradecido, me siento orgulloso de tener gente como ustedes en este país que ayudan al otro, el que más necesita. Muchas gracias. Amén, amén. Yo sé que esa máquina le sirve de mucha ayuda para su hijo, que en realidad va a respirar por ella. Espero que el niño salga de este cuadro, que es lo que tratamos de canalizar. Y en estos momentos le hacemos la entrega al señor Alexander de la Fundación Jennifer Marchena. Le hace la entrega del completivo para comprar la máquina del niño. Ahí tiene, seis mil pesos. En nombre de la Fundación, Frederick Martínez El Pachá, salvando vidas y Jennifer Marchena. Gracias, Dios. Un aplauso, un aplauso. Gracias. Gracias.